¿Qué tal amigos de Zona Franca? Estamos aquí en Zona de Juego y bueno, tenemos unos invitados desde el norte del estado, desde San Felipe. Son integrantes de este club de atletismo Reto 5K San Felipense, que bueno, pues justamente tiene ya cerca de cuatro años apoyando justamente el fomento al atletismo en el municipio, como lo comento, del norte del estado. Vamos a darles la bienvenida. Primero, bueno, nos ayudamos a presentar cada uno. Don Jesús. Mi nombre es Jesús Salazar Cruces. Abigail Salazar Gómez. Miguel Gerardo Jaramillo Ortiz. Y José Luis Betancur Camino. Bueno, los cuatro son integrantes de este club. Pues platíquenos de qué se trata este club. Como lo comento, pues ha sido un grupo que bueno, pues ha apoyado en demasía el desarrollo del atletismo allá en San Felipe. Y bueno, pues cómo crecieron, cómo han crecido, cómo se formaron este club Reto 5K San Felipense. Ok. Bueno, a grandes rasgos. Esto nace de un programa que fue en el 2013, que se llevó a cabo por parte de la dirección de la Comude, en la cual un servidor formó parte. Y tuvimos la idea de crear un programa de entrenamiento precisamente, principalmente para mujeres, porque veíamos que ellas no había, con ellas no había mucha participación en los eventos locales. A lo cual se integró el profe Jesús Salazar. Él es el entrenador oficial del grupo y otra compañera de ahí de la oficina. Hicimos un programa donde dijimos, bueno, sabemos que hay gente que va a correr a las orillas de la comunidad, pero lo que queremos es que tengan el conocimiento desde un calentamiento, desde un programa, un plan de entrenamiento y hasta el enfriamiento. Y ello no solo el momento, sino que también logran un objetivo práctico. En este caso, platicando con el profe Jesús Salazar en ese momento, dijimos, pues cuánto es lo que necesitamos entrenar para lograr los primeros 5 kilómetros. Y en ello nace la idea de un plan de entrenamiento que durará 3 meses y fue así como se llevó a cabo, con el objetivo de lograr los primeros 5 kilómetros. En ese sentido, se logra, se lleva a cabo este plan de entrenamiento con información de nutrición, información de psicología del deporte, un chequeo médico. Y eso nace, llevamos un primer grupo, allá tradicionalmente vamos a Dolores Hidalgo por el fuego simbólico en las listas patrias, y ese era un estímulo adicional. Logramos en el primer grupo contingente que participaran aproximadamente 44 mujeres en el reto. Logrando ese reto, el estímulo era llevarlas a Dolores, traer el fuego simbólico, y eso las motivó más. En ese sentido, al siguiente año quisimos hacer lo mismo, vimos que funcionó, pero ahora sí dijimos, bueno, hay que ahora invitar a los varones. Y en ese sentido, incrementó el grupo a más o menos como 107 competidores. Vimos que funcionó y empezamos a hacer de tal forma que cada año se llevara a cabo este plan de entrenamiento. Pero en el segundo año, vimos que era un plan de entrenamiento solo de 3 meses. Y el grupo nace a través de la necesidad de ver que solo eran 3 meses y ellos decían, bueno, ¿y qué más sigue? Ya terminamos este programa, ¿qué más sigue? Entre ellos empiezan a formar el grupo, haciendo un trabajo con el profe José Lazar, entrenamientos, independientemente del programa, y de ahí empiezan a hacer lo que ya es el grupo reto 5K, 5K de 5 kilómetros. Alguien les dijo que de broma decían en el programa que hicieran kilos. Decíamos, no, bueno, no son kilos, pero probablemente se logre, ¿no? Son los kilómetros que es el objetivo. Con el cual fue el primer objetivo, ¿no? Y así ha funcionado hasta la fecha de hoy, donde participaron aproximadamente dentro del programa como 160 a 170 competidores. Ok, gracias José Luis. Profesor Jesús, se comienza el primer año, el mercado, digamos, al que se enfocaron fueron las mujeres. Obviamente la respuesta que se tuvo, esto hizo que se ampliara, por supuesto, que crecieran los participantes de este proyecto, pero ¿cuál fue la decisión en primera instancia de hacerlo específicamente con las mujeres? Sin duda, la disponibilidad de la mujer es muy activa. Entonces, el objetivo fue, primero vamos probando con ellas. Les gusta, son muy participativas. Y además, había la situación también que no había mucha participación de mujeres en eventos atléticos. Veíamos, por ejemplo, en algunos eventos de los pocos que hay ahí en San Felipe, no había la participación de la mujer. Y ese fue también otro de los objetivos. Darle más participación, estimularla para que participaran en esos eventos. Y pues nos dio muy buen resultado. Usted está a la cabeza dentro de la parte atlética, ¿no? De este proyecto, o sea, dentro de la parte de ir programando los planes y toda esta cuestión, ¿no? Sí. Sí, ese es. ¿Qué se lleva a cabo? ¿Perdón? ¿Cómo se lleva a cabo? O sea, ¿cómo es el plan, sobre todo tomando en cuenta que ahora la participación aumentó? ¿Hay personas de distintos rangos de edad? Un plan de entrenamiento debe ser individual. Debe ser individual. Pero, ante la gran cantidad, ante la gran masa, pues los planes de entrenamiento se elaboran en forma colectiva. Los distribuimos en, distribuye tres planes de entrenamiento. Uno, por ejemplo, para principiantes, que es los cinco kilómetros. Otro para diez kilómetros. Y otro para veintiún kilómetros. La máxima distancia que han corrido actualmente son veintiún kilómetros, un grupito. Entonces, a cada uno le elaboro su plan de entrenamiento colectivo. ¿Sí? Ok, perfecto. Abigail, me imagino que fuiste de las que comenzó con el proyecto, cuando recién inició. Y, bueno, pues ha ido creciendo, ha sido creciendo con él, ¿no? Al principio fue una distancia menor, ahora se han alcanzado los veintiún kilómetros. ¿Cómo ha sido este proceso para, pues, obviamente, que las metas del club vayan creciendo? Bueno, pues, mira, primeramente, como ya ha comentado mi compañero, se realiza lo del reto 5K para poder acudir a Dolores por el Fuego Simbólico. Entonces, yo desde el 2003, pues tengo yendo ya por el Fuego Simbólico, me uní al reto 5K en lo que fue el 2013, que fue cuando se inició. Bueno, ahorita, bueno, pues ya hemos estado trabajando con varios equipos, o más bien dividimos el grupo de las cien y tantas personas en 5, 10 y 21 kilómetros. De los cuales ya en 5 kilómetros, pues, algunos de los jovencitos, pues, han obtenido varios lugares en diferentes carreras a donde hemos acudido. También las personas adultas, entre ellas, pues, la mamá de mi compañero José Luis. Entonces, en mayo fuimos a Tamasopo y allá ella obtuvo el primer lugar en las personas de 60 y más, lo cual es, para todos nosotros, los más jóvenes, es como un ejemplo a seguir de ella, que pues sigue, sigue. Entonces, nosotros así, si de repente decimos, híjole, hoy me siento mal, no voy a hacer esto, ay, pero la señora Berta sí anda ahí corriendo y pues ya nos vamos. En una ocasión, este, mis hijos acudieron también a un entrenamiento y mi hija sí dijo, ay, no mamá, la señora Berta camina muy rápido. Dice, nosotros sí terminamos súper cansados. Este, y como pues comentábamos, José Luis, estar ahí dentro del reto 5K, pues, es algo familiar, lo que inició como un grupo, ahora, este, es algo más que amistad ahí entre todos nosotros. Va creciendo, ¿no? No pasa de ser simplemente el hecho de, pues, de correr, ¿no? De mantenerse activo a ser una cuestión ya social, ¿no? En donde incluso, este, pues, se van marcando metas y que, y que ayudan no nada más a, a la cuestión precisamente de, de, de relacionarse entre sí, ¿no? De hacer amistad y todo esto, sino de manera personal también cumplir ciertos retos, ¿no? Cumplir ciertas metas. Sí. Y bueno, de este lado, Miguel, pues, platícanos cómo se encuentra el club, tomando en cuenta que, bueno, precisamente hay distintos rangos de edad. El, platicábamos antes de entrar al programa, el integrante más chico de 9 años, la más grande, la señora de, 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 más de 60 años. Sobre todo considerando que, bueno, pues, precisamente se, se trabaja de la mano con, con los, con los integrantes, pero también se busca crear, pues, un progreso, ¿no? En cada uno de los integrantes de este, de este club, ¿no? Sí, mira, Omar, la verdad ha nacido de, esto se ha hecho algo social, ha crecido, se ha hecho totalmente familiar. Y va desde la mamá, el papá, los hermanos, los hijos, y todo el mundo nos estamos jalando, ¿no? O sea, todo, como decíamos, la señora Berta es un ejemplo, ahí está don Manuel, también otro señor que, que nos jala mucho. Y entonces todo esto ha ido motivando, ¿no? Donde empezaba la mamá, ya se jaló al esposo, y ya terminó siendo, yendo toda la familia. Toda la familia está en mis cuidad en esto. Y, y esto ha, ha servido mucho, tanto en lo social, como en lo, en lo, en cuestiones de salud. Mucha gente, nos tocaba ver el otro día un compañero que dice, bueno, yo ya no sé ni cómo le hago, y mi cuerpo me pide correr, y me siento muy bien, ¿no? Ya me siento muy bien, a partir que empecé a hacer ejercicio, ¿no? Van señoras que, que bueno, un poquito subitos de peso, vamos, gente, entre ellos me incluyo. Yo empecé con muchos kilitos de peso, y ahora ya los hemos ido perdiendo. Y, y esto nos ha servido, ¿no? Nos sirve de motivo, en cuestión de, de, de seguirnos esforzando y, y cumpliendo retos, como tú dices, personales. Y, pues, bueno, o sea, no, no, no hay manera de echarse para atrás, ¿eh? Aquí todos vamos jalando. Así es. ¿A dónde, a dónde han participado? Estamos viendo fotografías de distintos, este, algunos en León, Guanajuato, pero, bueno, se, se nota que van, va el grupo completo, todos, bueno, pues, desde San Felipe. ¿Cómo le hacen para trasladarse a los distintos municipios? Mira, una, una de las cosas que les digo, entre broma y broma, les digo, no somos match, pero somos muchos. Algo que nos ha distinguido como grupo en estos diferentes eventos, por ejemplo, un evento que hubo en Dolores Hidalgo, fuimos aproximadamente 94 personas. La gente de Dolores, que son amigos, nos dijeron, oigan, pues, nos robaron nuestra fiesta, ¿no? O sea, porque ustedes fueron los que se llevaron. Acaparon, ¿no? Acapararon toda la atención, los eventos que hicimos, ustedes se los llevaron. Bueno, parte de la organización, precisamente, como grupo, y esta necesidad de organizarse ya como, no es como acción civil, solamente es una coordinación, le decimos nosotros. Es organizar, precisamente, la parte de inscripciones, ¿no? Alguien los inscribe, va por los kits que normalmente se dan un día antes, y organizamos el camión, ya sea uno, dos o tres, depende de la necesidad que se tenga. Eso es lo que ya hacemos como coordinación, o los que estamos manejando, por así decirlo, la cabeza. Es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y normalmente siempre van arriba de 20 personas, 30. Esta fue la última vez y que fuimos esa cantidad de personas. Entonces, se distingue ya mucho por el grupo, por esa, el estar en esos eventos, un grupo grande. Entonces, pues, sí han sido a nivel regional, pues, Dolores, León, San Luis, Guanajuato, o sea, más parte de la región. Ahorita algunos van a ir a Mazatlán, por ejemplo, tienen proyectado eso y van a representarnos con el orgullo de ser sanfelipenses. Aparte de la cuestión social, bueno, también hay que, por supuesto, no dejar de lado la parte deportiva, ¿no? Profesor, se han detectado diferentes, platicamos antes también, diferentes jóvenes, ¿no? Que más allá de que, pues, aprovechan el fomento a la activación física, al atletismo, pues, han destacado, han mostrado un nivel destacado en esta disciplina, ¿no? Sí, tenemos ahorita dos jovencitos, uno nivel bachillerato, estudio en el CONALEP, Juan Pablo Acosta Martínez, y una señorita de nivel secundaria, tercero secundaria, que es Azucena Lucio. Sí, ellos han destacado ya, han subido a Podium, tienen un tiempo, por ejemplo, uno de ellos en 10 kilómetros, 34, 35 minutos, y, pues, trabajando mediante programas. En el caso de ellos, trato de elaborarles un programa individual, y, pues, hay, hay, este, buena, buena disposición de parte de ellos, les gusta, son disciplinados, y todo depende de ellos. Abigail, en lo personal, ¿en qué te ha servido formar parte de este, de este club, de este Reto 5 Casas en Felipense? Pues, más que nada, el no entrenar sola, porque yo anteriormente, pues, siempre lo, lo hacía sola, o sea, iniciaba, siempre iba nada más lo que era subir el cerro, bajarlo, y eso era todo. Mi primer carrera, pues, fue en el 2003, impulsada por la abuelita de mis niños, este, pero al final, así como que lo que me empujó, así, me dio, este, fue mi hermano, que me dijo que yo al dar el banderazo de salida, me iba a quedar ahí desmayada. Entonces, hasta ahorita, pues, ya tengo ya 13 años demostrándole que, pues, sí, sí puedo, y, este, y ahorita, pues, todavía, pues, aún más contenta, porque yo veo aquí al grupo, les digo yo que son ellos mi segunda familia, en el cual ahorita, pues, en el grupo de los 21, ya hemos, este, hecho dos medios maratones, este último, aquí en el maratón de León Guiar, este, lo hicimos colectivo, ya que, pues, pues, algunos de mis compañeros iba a hacer su, su primer medio maratón, entonces, este, el monitor de lo que viene siendo del grupo de los 21, y yo como monitor de los 10, este, decidimos, pues, ir empujando a los chavos, irlos jalando, y, este, llegar con ellos hasta la meta, que se cumpliera lo que era su primer medio maratón, y para nosotros el segundo. O sea, has superado tus propias expectativas. Sí, perfecto, bien. Y, bueno, nada más, pues, ¿cuáles son los próximos retos del club? ¿Han aumentado los integrantes, los interesados en formar parte, de este, de, ahí en San Felipe? ¿Cuáles son los retos? Y tomando en cuenta que, bueno, pues, nada más que en los 21, ¿no? Imagino que también tienen expectativas de llegar al maratón, encontrar por ahí un maratonista en San Felipe. Sí, mira, yo creo que hay varias vertientes. Lo que es la necesidad del grupo como tal, como bien lo dijiste, se ha dividido de tal forma que hemos buscado o hemos visto esa necesidad de organizarnos. Ahorita, precisamente, veníamos platicando de organizar ya también un grupo de jovencitos, donde ya nos dediquemos más como al desarrollo de nuevos talentos. Estamos viendo la necesidad también de organizarnos en las mañanas para también crear un grupo matutino, que también ya se está creando una necesidad de gente que nos pide que sea en la mañana también esta organización. Sí, sí, como bien dices, yo creo que ya hay algunos compañeros que han logrado los maratones, pero ha sido como de manera aislada. O sea, ellos se han proyectado y han buscado las formas de lograr ese maratón. Sin embargo, esperemos que próximamente como grupo ya no solo sean tres los niveles, por así decirlo, sino que también sea el del maratón, ¿no? La gente que quiera buscar ese maratón como grupo podamos lograrlo. Pero sí estamos viendo las necesidades, nos están llegando y estamos viendo la forma como darle salida o resultado a esta demanda que se está produciendo. Miguel, también sin duda alguna otra ventana de oportunidad es el hecho de que San Felipe, no nada más en cuanto a las personas crezcan en el atletismo, ¿no?, sino ampliar la baraja de posibilidades, ¿no? Ahorita por las circunstancias han tenido que estar saliendo a municipios, incluso a otros estados del país para que, bueno, el grupo pueda participar en estas competencias, ¿no? Pero sin duda alguna también será un reto hacer que en San Felipe haya más opciones para no tener que salir tanto, ¿no? Sí, mira, hemos tratado de hacer mejores carreras y sí tenemos ese reto también, hacer una carrera digna para el municipio. Sabemos que se requieren a veces muchas cuestiones económicas más que nada, pero se están buscando, se están buscando para ir mejorando y sobre todo el hecho de que a veces vamos a otros municipios, como mencionaban aquí mis compañeros, es muy notorio que todos volteen a ver, ya dicen ya vienen los de San Felipe, ya vienen por los premios y eso nos da gusto, pero también a este tipo de clubs hacemos carreras y los estamos invitando a que vayan a San Felipe y pues la idea es hacer algo, como te mencionaba al principio, hacer algo más digno e invitar a más gente, ¿no? Que haya una carrera de nosotros, que sea propia del club. Así es, hacer pues ya también una, por supuesto, una carrera tradicional, ¿no? Ahí en San Felipe en los próximos años. Y bueno, prácticamente para cerrar, no sé quién me pueda compartir, pues los interesados, a las personas que nos vean ahí cerca de San Felipe, Dolores, en los municipios aledaños, quienes estén interesados a formar parte de este club, ¿con quién, a dónde se pueden comunicar para poder integrarse? Ok, bueno, hay una página que se llama Reto 5K San Felipense, es en las redes sociales, ahí nos pueden buscar. Ahí normalmente nosotros entrenamos lo que es lunes, miércoles y viernes, y los sábados también. Ahí ponemos, porque vamos cambiando de lugares según la necesidad del plan de entrenamiento que el profesor hace. Ahí vamos planteando el lugar, sobre todo el horario, normalmente ahorita lo estamos trabajando a las seis y media, ¿sí? El lugar varía. Entonces, si a alguien le interesa, sería bueno que buscar esa página. Ahí la tenemos. Reto 5K San Felipense. Hay un grupo ahí en Facebook, ok. Exactamente. Entonces, en este caso, cualquier persona puede solicitar unirse al grupo y, bueno, pues por ahí estar enterándose de toda la información, ¿verdad? Claro, ya depende de lo que ellos busquen, el objetivo que ellos busquen, si son cinco, en sus primeros cinco, sus diez, sus veinte, ya lo platicamos con el profesor y ya lo integramos en el nivel que él se encuentra. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está, para todos los interesados allá de la región del norte del estado, ahí está la opción, el reto 5K San Felipense en Facebook. Ustedes se pueden solicitar ahí unirse al grupo y, bueno, pues ahí encontrar cualquier información. Y sobre todo también, bueno, pues en dónde pueden también encontrarlos, en algunas carreras que se puedan realizar. Me imagino. Ahí también comparten en qué carrera van a participar, me imagino. Ok, bueno, pues ahí está la invitación para la gente y, bueno, no sé si tengan algún último mensaje antes de despedirnos. En la misma página normalmente publicamos algunos mini temas, le llamamos mini temas de carrera pedestre, en donde abordamos diferentes aspectos de la carrera, precisamente, nutrición, chequeos médicos, algunos temas interesantes para los corredores. Ok, bueno, pues ahí está la opción con el profesor Jesús. Y, bueno, pues agradecerles que nos hayan visitado desde San Felipe. Sabemos que, bueno, pues un recorrido, bueno, no tan amplio, no estamos tan lejos. Pero, bueno, pues agradecernos. Jesús, Miguel, muchísimas gracias, Miguel, José Luis. Al contrario. Integrantes del reto 5K San Felipense. Y, bueno, pues ahí está la opción en Facebook para cualquier interesado. Y, bueno, pues también, sin duda alguna, a lo mejor no tendrá la posibilidad de unirse. Pero, bueno, pues también estará al pendiente de la participación de este club allá en San Felipe Torres Monchas. Y, bueno, pues mi nombre es Omar Morales. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la Revista de la Una.